¿Estás pensando en contratar una instalación de paneles solares y quieres saber cuáles son los errores más frecuentes con los que se encuentra la gente que contrata con el primero que pasa? Pues quédate en este vídeo que te vamos a contar cosas muy interesantes. Habitualmente nos encontramos con muchos usuarios que han contratado su instalación con gente que no ha sido lo profesional que debía de haber sido y se encuentran con que su instalación, por ejemplo, no produce lo que esperaban o tiene problemas con los anclajes o muchos otros problemas que nos encontramos diariamente con gente que llama a nuestras oficinas intentando encontrar una solución. Así que vamos a hacer un breve repaso de aquellas cosas con las que tienes que estar atento y si las ves, pues ya sabes que a lo mejor no estás hablando con el profesional más adecuado. Vamos a empezar por el primer error más común que es aquellos instaladores o aquellos profesionales que no te ofrecen un estudio detallado de cuáles son tus consumos y cuál es la propuesta que te van a hacer y qué ahorros vas a obtener con ellos. El dimensionado de la instalación es súper importante porque hay empresas que tienen unos paquetes prediseñados e intentan colocarle estos paquetes prediseñados a cualquiera, se adapte o no se adapte a tu situación. Y hay que tener en cuenta que no solamente son los consumos de una vivienda, sino que a lo mejor los tejados de una vivienda no son óptimos para, por ejemplo, un inversor marca Huawei o marca Fronel. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre ellos y tu diseño y tu propuesta se tiene que adaptar a tu tejado. Por ejemplo, hay inversores que arrancan con tres módulos fotovoltaicos de 450 vatios y otros van a necesitar hasta cinco o seis módulos fotovoltaicos para arrancar. Si en tu tejado no caben esos tres o seis módulos fotovoltaicos colocados en el mismo agua, pues puede producirte luego unos problemas de producción que te van a lastrar tu instalación toda la vida. Ahondando en el diseño, uno de los errores más frecuentes que cometen aquellos instaladores no profesionales es que colocan diferentes módulos fotovoltaicos en diferentes tejados con diferentes orientaciones y diferentes inclinaciones. Esto se puede hacer, pero depende del número de maximizadores que tenga el inversor. Hay inversores que tienen un solo maximizador y, por lo tanto, todos los paneles tienen que estar colocados en el mismo plano y con la misma orientación y hay inversores que tienen dos o hasta diez MPPT maximizadores. Pero en estos casos vas a poder poner una orientación por cada maximizador. No puedes mezclar diferentes orientaciones e inclinaciones en el mismo maximizador porque eso va a hacer que toda la instalación esté lastrada durante toda su vida. Otro error muy frecuente es no respetar las normativas de construcción y las normativas de edificación de los municipios. Por ejemplo, mucha gente hace voladizos con los módulos fotovoltaicos o hace una pérgola en un sitio donde no se puede hacer una pérgola y al final esto le trae muchos problemas con la legalización de la instalación o incluso el ayuntamiento le puede obligar a retirar los módulos fotovoltaicos o incluso multarle. Y esto no lo encontramos todos los días porque todo el mundo conoce a un herrero que le hace una pérgola estupenda tapando una terraza y al final muchas veces eso entra en contradicción con la normativa urbanística del municipio y el ayuntamiento puede poner muchos problemas en ese tipo de instalaciones. Sin duda, el error más frecuente que nos encontramos es que la gente contrata las instalaciones fotovoltaicas mirando solo el precio y al final no se trata de que todo el mundo le valga el mismo tipo de instalación. Hay en edificios que nos va a venir bien un inversor de una marca, en otro edificio nos va a venir bien un inversor con microinversores, en otro un inversor con optimizadores y cada uno de ellos va a tener sus características y va a tener sus posibilidades sobre todo mirando al futuro. Las instalaciones fotovoltaicas hay que contratarlas no pensando en lo que consumimos hoy o en cuáles son las características de nuestros consumos a día de hoy, sino pensando también en qué posibilidades vamos a tener el día de mañana en ampliación, en baterías, en cargador de vehículo eléctrico, en todo lo que es el ecosistema de la fotovoltaica que va a ser toda la energía que va a gestionar la vivienda. Y es que en Cambio Energético nos encanta que nos preguntéis, nos encanta que veáis nuestros vídeos, que os forméis y que llaméis aquí y nuestros asesores técnicos tengan cada vez más dificultades con responder todas vuestras preguntas, que son muchísimas. Y eso está muy bien, porque contratar una instalación pensando que es como churros es un error. Al final cada instalación conlleva un tipo de módulo fotovoltaico, un tipo de inversor y unas posibilidades a futuro que son las que os vamos a contar cada vez que nos hagáis una pregunta de este tipo. Y ahora metiéndonos con la instalación en sí mismo. Mirad, los errores más frecuentes y más peligrosos también se encuentran sobre todo en el tejado. Tenéis que saber cómo se van a anclar vuestros módulos fotovoltaicos al tejado, qué tipo de tornillo van a utilizar, qué tipo de resina, qué tipo de impermeabilización y sobre todo también haber visto fotos de esos trabajos hechos por esa misma empresa, porque a veces, como sabéis, pues todo se acaba subcontratando y puede llegar a vuestro tejado cualquier persona poco profesional. Y en el tejado, si hacemos mal las cosas, van a darnos problemas esos módulos fotovoltaicos durante mucho tiempo. Así que el tipo de anclaje y cómo se hace este anclaje es fundamental en las instalaciones fotovoltaicas. Y, por supuesto, lo más importante de todo, y ahora sí, es la seguridad de los trabajadores que están en vuestro tejado. Tenéis que saber que la empresa que va a ir a vuestra casa a montar los módulos fotovoltaicos es una empresa que pone las medidas de seguridad oportunas, porque además, en última instancia, vosotros sois los promotores de esa obra y sois los responsables ante cualquier accidente. También el instalador va a tener una responsabilidad y el jefe de esa empresa, pero vosotros como promotores de esa obra también tenéis vuestra responsabilidad. Y al final, al tener en el tejado a personas sin casco, sin arnés, sin línea de vida, sin las medidas de seguridad oportunas, pues os puede ocasionar muchos problemas y, sobre todo, pues puede ocasionar daños graves a las personas que se pueden caer del tejado o tener graves accidentes. Y en esto también es muy importante tener en cuenta los medios de elevación. ¿Cómo van a subir esos trabajadores a vuestro tejado? ¿Cómo van a subir los materiales al tejado? Si os han puesto unos medios de elevación en vuestro presupuesto, lo han especificado, pues perfecto, pero si van a subir los módulos fotovoltaicos por la fachada con una cuerda, aparte de dañar la fachada, de dañar los módulos o de incluso tener posibilidades de que se caiga un trabajador hacia abajo, pues eso es un problema. Entonces, es importante, si tenéis una vivienda que tiene más de 5 metros de altura, contratar medios de elevación y que vuestro instalador os los presupueste también, porque si no, luego, pues puede medir los problemas. Muy importante también es la dimensión del cableado. Dependiendo de la distancia y la intensidad que vaya a pasar por un cable, ese cable tiene que ser de unas dimensiones u otras. Y esto es muy importante, sobre todo, en energía continua, que es la energía que va desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor. La sección de ese cable es fundamental y ese cable puede ser de 4, 6, 10, 16 milímetros dependiendo de esa intensidad. Si vuestro instalador no hace ese cálculo de manera apropiada, la instalación va a funcionar, pero va a tener unas pérdidas muy importantes en ese cableado. Es muy habitual también en instaladores que no tienen mucha experiencia en fotovoltaica, colocar mal el meter. Al final, el medidor de energía es aquel que va a controlar todo lo que consumimos y va a decirnos qué ahorro estamos teniendo diariamente, mensualmente, anualmente. Si ese medidor no está conectado correctamente, las medidas de consumo que nos va a dar son erróneas y, por lo tanto, ese ahorro va a estar totalmente falseado. Es muy importante que los instaladores tengan la cualificación necesaria para poder colocar bien los equipos, para poder instalarlos y, sobre todo, para poder configurarlos de manera correcta. Un error habitual es no colocar materiales que soportan el sol. Tenemos que tener en cuenta que los paneles van a estar en el tejado 25 años. Entonces, todo lo que esté en el tejado tiene que estar 25 años aguantando el sol. Para ello, las fundas del cableado, el propio cableado, los conectores, cualquier cosa que esté arriba, en el tejado tiene que estar preparada para aguantar la intemperie. Y otro error que nos encontramos muchísimo es el del inversor mal colocado. El inversor sin respetar las medidas que te dice el propio fabricante. Todos los inversores, según el fabricante, tienen que tener unas medidas despacio hacia los lados para disipar el calor. El calor es el mayor enemigo del inversor. Incluso aquellos que están pensados para instalarse en intemperie tienen que protegerse del calor y tienen que tener un perímetro alrededor para disipar su calor. También se encuentran muchos inversores colocados directamente al sol. Y es verdad que, según los fabricantes, muchos de ellos dicen que pueden estar a la intemperie y al sol. Pero, al final, un inversor sometido a temperaturas de más de 40 grados va a tener una reducción de su potencia. Y eso también te lo dice el propio fabricante. Te dice que aguanta la intemperie, pero también te dice que, a partir de 40 grados, va a reducir su producción. Y nos encontramos muchísimos inversores colocados al sol. Y nosotros no estamos en Inglaterra, estamos en España, ya que hace muchísimo calor. Y nos pasa lo mismo con las baterías. Las baterías se pueden instalar en el exterior, según muchos fabricantes, pero es que los fabricantes están dando normas para todo el mundo. Y nosotros tenemos que saber que vivimos en un clima que en verano tiene bastante calor y en invierno tiene algo de frío. Con lo cual, esas baterías, siempre que no estén en su rango de temperatura óptimo, van a estar perdiendo, por un lado, años de vida si les da mucho calor, si reciben mucho calor, y, por otro lado, van a reducir su rendimiento en la carga y en la descarga si están sometidas a temperaturas frías. Por lo tanto, las baterías hay que instalarlas siempre que se pueda en una sala que tenga una temperatura estable todo el año, alrededor de 25 grados. Con esa temperatura nos vamos a asegurar que la vida de nuestra batería va a ser óptima y que, además, su rendimiento en la carga y en la descarga también lo va a ser. Y un error también demasiado habitual es que los instaladores se olviden de apretar correctamente algún tornillo. Y esto ocasiona problemas graves que incluso pueden provocar que se calienta algún borne y puede dar algún problema serio. Pero esto, en realidad, es algo que puede pasarle a cualquiera y lo que es que hay que estar muy atento a hacer el trabajo de una manera ordenada y, sobre todo, de una manera correcta, para tener todos los bornes apretados cuando nos vamos de una instalación. Y todos los errores relativos a la utilización de materiales de baja calidad y, en general, a no hacer una instalación con calidad. Por ejemplo, en vez de utilizar conectores MC4, utilizar regletas y cinta aislante. Esto, por supuesto, va a ocasionar muchísimos problemas en corto plazo. No utilizar la estructura de la calidad adecuada e irnos a una estructura hecha de cualquier manera y con cualquier material. No utilizar los tubos adecuados para bajar el cable hasta el inversor y no utilizar el número de grapas necesarias para que ese tubo quede bien fijado a la pared. No utilizar las canaletas, por ejemplo, para que la instalación quede con una estética y con todos los cables ordenados de la manera que tienen que quedar. Nos encontramos instalaciones en las que las protecciones, tanto magnetotérmicas como diferenciales, no son las adecuadas o incluso no tienen la sensibilidad adecuada, con lo cual pueden ocasionar un problema de seguridad para los usuarios de esa instalación. Y un error demasiado habitual, demasiado, demasiado habitual, es contratar una instalación sin pensar en el servicio por venta. Las instalaciones fotovoltecas funcionan estupendamente y dan muy poca guerra. Son instalaciones pensadas para 25 años, pero sí es cierto que siempre vamos a necesitar un servicio por venta para muchas cuestiones, por ejemplo, cuando cambiamos el router de la vivienda y nos quedemos sin la monitorización de nuestra instalación, o cuando queramos ampliar nuestra instalación y queramos saber cómo está diseñada esa instalación y cómo acceder a los parámetros de configuración del inversor. En esos momentos vamos a necesitar un servicio técnico por venta que nos dé soporte para poder hacer estas ampliaciones y estas operaciones. Es muy importante también diseñar las instalaciones pensando en su posible ampliación. Al final todo el sistema energético tiende a electrificarse. Va a venir el vehículo eléctrico, va a venir la calefacción eléctrica y todo eso, si podemos alimentarlo con nuestra propia energía, pues mucho mejor. Con lo cual los inversores y los sistemas que tenemos a día de hoy tienen que estar pensados también para en un futuro poderse ampliar. Y hasta aquí los errores habituales que nosotros nos encontramos diariamente en nuestra oficina con aquellos clientes que nos llaman contándonos sus problemas. Bueno, sabemos que este vídeo está orientado sobre todo a aquellas personas que todavía no tienen su instalación fotovoltaica para resolver las dudas y generarles esas dudas que creemos que son buenas a la hora de saber lo que se está contratando. Pero también sabemos que en nuestro canal hay mucha gente que sabe muchísimo de fotovoltaica, bien porque ya son usuarios de fotovoltaica o porque se han formado en ello o porque siguen nuestro canal y otros canales en los cuales se está aportando muchísimo conocimiento sobre fotovoltaica. Así que también esperamos vuestras ideas y que nos completéis este listado de errores frecuentes que acabamos de hacer. Así que esperamos vuestras aportaciones en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Eso sí, antes de iros, darle click, suscribiros y todas estas cosas. Bueno, hasta la siguiente.